chica linda tarde estamos ahora en una bodega la verdad que está súper interesante porque la verdad de casi en el centro no se manejan este tipo de artículos de artículos y segunda la verdad los precios están pero muy bien y hay unos mueblecitos que te los vamos a ver están de verdad bien bonitos porque no tenemos tanta fuerza y no ya nos hubiéramos llevado miren aquí está su número del chinito y bueno como les decimos esto es una bodega entonces si ustedes requieren un artículo de los de que ahora sí que los que les vamos a presentar ustedes lo pueden recoger en calle república de brasil número 82 en luna donde ya les hemos venido trayendo este videos de artículos si no me equivoco está entre paraguay y ecuador no las calles y les queda muy cerca este metro lagunilla y él dice que por ejemplo hoy le hacemos un pedido te lo puede entregar tal vez mañana o máximo al siguiente día pero no o sea como que no tarda tanto en este que te lleguen ajá y lo podemos recoger en un horario de 9 y media a 5 y media para que este pues pases por tu artículo de verdad es que están bien preciosos y muy económicos y no crean que están bofos o así o sea están muy muy bien y bueno les digo que tienen un horario de 9 30 5 30 para este pedidos el precio que les vamos a poner son de mayoreo nos comenta que son tres piezas este ya si te llevas mucha más cantidad porque también a lo mejor si queremos poner algo así o hay quien tiene ya tienda este de este tipo de artículos si ya llevas más cantidad y te llevas variado te respeta el precio de mayoreo el precio de una pieza lo acuerdan digamos con él ya te dice a usted sale tanto o así pero bueno miren este tiene un costo de trescientos ochenta y la verdad es que bueno no sé cómo manejen ahí las medidas pero dice cuatro noventa por tres ochenta por ciento treinta y cinco la verdad es que está miren más o menos voy a poner mi miren es como de cincuenta centímetros no ha de ser cuarenta y nueve centímetros por treinta y ocho centímetros por trece centímetros de ancho este está bien bonito chicas este es un poco más chiquito pero es esquinado y mide cuarenta y tres por treinta y dos por trece centímetros que es la parte de aquí miren y igual tiene para su llave y tiene un costo de trescientos veinte este está grandote también tiene una medida de cuarenta y tres por doce punto cinco que es el ancho y vale cuatrocientos veinte la verdad que está muy bonito el estilo que tiene el cuadrado está grande también mide cuarenta y seis por cuarenta y seis por dieciséis centímetros que viene siendo el el ancho y quinientos cuarenta la verdad es que estábamos viendo y decimos es que todo está bien económico porque pues yo creo que todos hemos puesto un baño o sea no sí bueno a lo mejor no uno personalmente pero o sea me refiero a que hemos comprado alguno y pues sabemos que están caros y pues ya el básico y esto ya son como que otra es como otra versión ya más padre ya más moderna este también se ve precioso y tiene cuarenta por cuarenta lo creo que la circunferencia por quince punto cinco de ancho igual es para llave y tiene un costo de trescientos ochenta chicas está de verdad muy bien quedamos fascinadas aparte pues les digo ahorita es una bodega pero este si ustedes quieren ya saben se les puede entregar ahí en luna y el chinito se los juro es bien amable él los trajo hasta acá cuarenta este es de cuarenta punto cinco por treinta centímetros por catorce centímetros de ancho este es casi el que van a más como puesto en pues en el mueblecito no y el mueblecito es el que trae digamos como que el monomato o las llaves como se les dice encontramos este es este nos comentaba que era este volteado así pesa es que hagan de cuenta que los agarraba como si fuera una bolsa nomás y este tiene una medida de cuarenta y siete punto cinco por veinticuatro centímetros que es esto mor once punto cinco este también es para poner así como en una mesita ya ven que luego este se enjuaga uno las manos nada más y el mueblecito es el que lleva las llavecitas y está en cuatrocientos pesos este también se ve muy lindo miren ese es como el que dices que en este no igual una media de cuarenta y seis por veinticinco por once punto cinco de ancho en trescientos sesenta seguimos con este que igual es el que el mueblecito trae las llaves y tiene una media de cuarenta y siete por treinta y tres por catorce este centímetros de ancho este también se ve muy bonito este ya es más grande a lo mejor para un baño un poco más grandecito de cuarenta y cinco por cuarenta y cinco por catorce centímetros ahí están precios y se ve muy lindo no sé si los han visto también en versión cristal de cristal de cristal yo lo quería y se ve muy bonito y tiene un costo de doscientos ochenta y mide en circunferencia treinta y dos punto cinco por catorce centímetros digamos de ancho miren este está precioso no sé si alcanzan a verlo mira es un negro 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 brilloso la parte de la casi es brillosa y tiene un costo de quinientos pesos y tiene pues eso balado chicas perdón chicas eso balado y es blanco con negro y tiene medida de cuarenta y uno por treinta y cuatro por catorce de ancho y este vale quinientos hagan de cuenta que este es igual a este tiene la misma medida sólo que yo creo que sube el precio por lo negro no que es negrito esto es todo blanquito y vale trescientos veinte encontramos otro este cuadrado la verdad muy bonito igual que va como empotrado en una mesita no sé un mueblecito y este es de treinta y ocho punto cinco por treinta y ocho punto cinco por trece punto cinco de ancho y tiene un costo de trescientos setenta igual este este es igual como como cuadrado como rectángulo no más o menos pero es con negro y blanco y vale quinientos cincuenta y tiene una medida de cuarenta y siete por treinta y tres por catorce centímetros este también está muy lindo porque se dan cuenta la llave ya la trae digamos como a la izquierda derecha más bueno y y ya le da otro toque a veces pareciera nada pero ya no es como que los mismos no y tiene un costo de cuatrocientos cincuenta chicas y su medida es de cuarenta y cinco por treinta y tres punto cinco y catorce centímetros de ancho pero de verdad se los juro están bien precios seguimos con otro que igual van como en una mesita o mueble y tiene un costo de trescientos sesenta y este ya es más grandecito tiene una medida de cuarenta y siete punto cinco por treinta y seis punto cinco por trece centímetros de ancho encontramos uno más chiquito para igual nuestros baños chiquitos de trescientos treinta con treinta y siete por veintitrés centímetros por doce punto cinco centímetros de ancho encontramos este que también se ve muy lindo este es pues ovalado hondo y tiene un costo de cuatrocientos cuarenta la circunferencia es de cuarenta y uno punto cinco por dieciséis centímetros de ancho este también se ve muy bonito miren es ovalado y también trae digamos para que el monomando bueno la llave la traiga este en la esquinita en la esquinita y se ve muy bonito y pues ideal para baños chiquitos también ese tiene un costo de trescientos ochenta y tiene una medida de cuarenta y dos por veintiocho por trece centímetros encontramos otro cuadrado que también les digo ya les da otro toque este pues más elegantioso ya no como el básico y tiene un costo de cuatrocientos treinta tiene una medida de cuarenta y uno por cuarenta y uno por quince centímetros de alto bueno de ancho encontramos el que viene con pedestal chicas también se ve bonito igual ya no es el pedestal como básico tampoco mira ese muy lindo y tiene un costo de seiscientos ochenta está muy bien no porque eso no nos sale un bañito encontramos otro que tiene un pedestal como más gordito digamos y tiene un costo de setecientos sesenta pesos y la verdad es que también está muy bueno no lo toco este porque si está como que el pedestal hay este también se ve muy padre y se dan cuenta es ovalado y tiene aquí así como las caídas para que también resbale más el agua no y tiene un costo de ochocientos cincuenta pesos esos son completos y son los del digamos pedestal aquí chicas pues ya estamos con las este las llaves la verdad es que están bien bonitas y la verdad es que tienen un precio estas son este es llave con dos flexibles esta vaya aquí todos sus llaves trae todo es flexible trae modo regadera ya saben este se hace así abierto cerrado abierto cerrado y tiene un costo de ciento cincuenta recuerden que los precios que le estamos dando es el precio mayoreo pero este ya precios con él ya lo pueden acordar sin nada más que una pieza pero recuerden que también entrega él en luna miren este también se ve bien bonito este me gustó está alto está bonito y tiene un costo de 220 están de acuerdo que esto no nos sale un precio encontramos otra y que también está muy linda si bien es sencilla en el sentido de que a lo mejor las otras son más largas más flexibles tiene un costo de ciento cincuenta igual trae su equipo y todo y mira nos comenta que es hacer inoxidable no es plástico porque no son plásticos no también está muy linda y pesan no crean que es así como que no pesa y esta tiene un costo de ciento treinta chicas de 200 pesos igual también se ve diferente si se dan cuenta ya dependiendo del mecanismo también es el precio y se tiene un costo de 200 pesos igual todas están en su equipo sus dos llaves más aparte la que mato encontramos esta y tiene un costo de 170 pesos esta es como la que tú tienes verdad y no te costó eso no sé si ha estado haciendo parajes con el precio aquí de algunas cosas me pasa como así es que yo lo compré por allá por mi casa en tanto así es así yo así ciento noventa pesos la verdad que está también muy muy lindo miren y ya nos vemos a la mejor le digo este tenemos nuestro lavabo y a la mejor una llave créanme que hace la ahí sí claro la diferencia ciento noventa encontramos esta que es un más larguita miren muy linda también y tiene un costo de 170 esta también se me hace muy linda miren sí está muy padre listo ya nada más le jalas así ya no es necesario las este la llave y vamos y tiene un costo de 160 chicas está más que esta es parecida pero como que la llave está diferente no si mira con una gotita no mira igual está muy muy linda y tiene un costo de 180 esta es muy bonito ay no puedo creerlo si la verdad es que si miren pues este sus aditamientos este también está muy bonito miren es más corto pero también es lindo y tiene un costo de 190 también está largo este también se ve súper lindo miren si se dan cuenta la llave puede ir para hacia allá hacia acá y también hacen así si no como que es muy poco común también esa llave y el precio de 250 ajá está muy bonita muy muy y recuerden que todas las llaves son mono mando para agua fría agua caliente está muy muy bien miren este aquí encontramos una portatoalla que le decía ceci también se me hace muy muy linda sí está muy buena porque son acero y tiene un costo de 75 pesos está muy bien este es para el portarroyo miren y tiene un costo de 25 pesos chicas está súper bien les digo un detalle a lo mejor mínimo es lo que hace yo quiero al que está es de ese está genial miren este lo ponen así porque el mismo es muy básico y este le decía ceci que yo medio vi o a lo mejor me equivoco como uno parecido ahí con mi hermana y pues la ventaja es que puedes poner aquí este bueno ella tenía así como unas macetitas chiquitas ajá pero pues yo digo que puedes poner tu celular o algo así o traes algo y pues ahí lo colocas ¿no? rápido y acá pues ya pones el papel está muy padre y tiene un costo de 60 pesos sí encontramos las este bueno dice firma mano que es para pues sí agarraderas para el el este ¿cómo se llama? pues en el baño porque ya ven que luego se requiere también y de 50 no de 40 centímetros tiene un costo de 50 de 50 centímetros 58 y de 60 centímetros 65 pesos miren y no es este le digo a Silvia no es delgada o sea no es como no así como que ya la agarré y miren no y le estoy haciendo con fuerza y vaya que luego si tengo como que fuerza pero no 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 lo doblo así que no lo doblo esas son para este pues las manos estas son portatoallas y tiene un costo de 40 pesos el de 60 centímetros miren nada más que bonito el tubo al ser ya para toalla es más delgado pero aún así no es este que se flexee ¿no? ajá y 40 pesitos este también está muy lindo y es de doble toallita baja para doble toallita y tiene un costo de 65 pesos tiene 60 centímetros como ya le dije la repisa la repisa también se ve muy linda miren y tiene un costo de 70 pesos ya sea que pongan su champús o como les digo mi hermana tenía unas plantitas también se ve bonito y 70 pesos chicas este es una repisa doble está muy muy linda y tiene un costo de 190 como decía esta Ceci estaría padre también igual si nos lo dedicamos a algo iniciar como con subirles tanto y amos si se nos han dañado porque de verdad están muy este muy caras en otro lugar miren si traen todos sus taquetitos y sus viejitas viejitas 190 encontramos con una repisa de vidrio estos están bien precios ay si esas me encantaron miren ay me da hasta miedo pero miren que preciosidad y tiene un costo de 100 pesos el de 40 está súper bien está súper bien y la verdad es que ahora si como dicen por ahí en ningún lado van a encontrar este pues este precio ahora si que ni en corre no la verdad no porque yo de hecho compré en corre ajá y seamos honestos ya o sea le estaba yo diciendo a Silvia Silvia no has visto esto vamos a enseñarles este esquinero que lo queríamos así como y ya cuando fue Silvia dice que ya no lo encontró miren está muy padre es de 50 centímetros en 110 sube 10 pesitos si no está genial y miren esta es la la caja se dan cuenta no es así como que ay que chino se ve porque si nosotros que lo estamos tocando tiene muy buena calidad miren esto el vidrio es este grueso miren es transparente pero es del DC como de los templados ajá mira esta sube 10 pesitos igual es de 60 centímetros y tiene un costo de 120 esta está preciosísima y tiene un costo de 120 pesos ese es el que les decíamos aparte súper reforzadísima yo tengo el que tiene 3 ah si está el revés se chinita siendo sonza es cierto miren yo tengo el que tiene 3 niveles el de 3 niveles pero no fue ni la cuarta parte de lo que me costó y fue en corregidora fue en corregidora y pues más caro y debo reconocer que ahí era el lugar más económico ajá no está genial 120 y la verdad es que también las cosas y no es difícil de poner chicas porque pues yo y mi hijo nos pusimos como que gran ciencia que dijéramos uy tengo que contratar a alguien no nada más hay que medirle bien y seamos honestos un espacio vuelvo a lo mismo con un simple detalle que es con esa repisita se ve muy diferente y encontramos ay bueno vamos a empezar acá te faltaron estos dos el kit flotador ese me encantó el flotadorcito está muy bonito y aparte viene muy completo no si porque es todo el herraje hay veces que nada más te venden como que una parte aquí viene todo le decía Ceci que hasta la manguera se ve diferente y no es el flotador ese ajá cote no es un flotador ya ya más este yo si he comprado este este tipo de herrajes para cambiarlos y ese tiene un costador y está muy bonito este 90 pesos ajá y este es para sacarlo bueno fuego de desagüe en 60 pesos si es para latar si más para latar pero miren que aguanto se ve si aquí está la este como se llama la la coladerita bueno la está para las cositas dice que es para eso y ahorita vamos a ver estos bien preciosos yo quiero lo queremos lo voy a lo quiero miren este tiene empotrado les digo que yo no lo aguanto y está bien pesado pero el chinito como que la agarraba con una mano si yo o sea dije pues es que no pesan dice no pesan si pesan y realmente pesan harto bueno el lavabo que va empotrado en este mueble tiene un costo de 480 tiene una medida de 50 centímetros que es esto por 39 centímetros que es esto y el mueble miren bueno esto que llegan a ver pues es la protección y la verdad es que las puertas no son delgadas no son así como que digan ahí son desechables no miren está muy muy bien si porque si fluye bien en el carretito el cajón porque luego hasta se atora y se dan cuenta las bisagras están bien reforzadas está bien bonito y como dice casi al tacto se cierra sin andar así como que azotando ni nada de eso y este tiene un costo de 930 chicas tiene una medida de 50 por 40 por 80 de alto y la verdad es que está genial y todos los muebles que les vamos a enseñar hay en gris y blanco pero miren que bonitos 930 encontramos este este es por ejemplo chiste entonces cierra sobre aunque a la mejor tú digas tengo flojera y va solo ya está ni se azota y bueno esta aumenta un poquito más de medida tiene una medida de 60 por 47 ya es más grande ese vale 510 el lavabo pero hay otra medida de 70 por 47 también va agrandándose el mueble y ese vale 710 los mueblecitos que este ya trae otros miren que bonito trae cajoneritos y la verdad es que resbalan padrísimo miren y se los juro que esto está grueso no es así como miren ya ven que incluso los que nos llegan a vender esto es la mera la tablita o sea sencilla este no este está grueso resbala muy bien miren y este tiene un costo de de la medida de 60 por 47 por 80 que es con el de arriba tiene un costo de 1265 la otra medida del otro lavabo 1380 que es una medida de 70 por 47 por 80 ya dependiendo nuestro espacio pues ya podremos decir cuál este cuál nos conviene y 1380 y también lo hay en gris y blanco encontramos otro más larguito pero hasta eso o sea cómodos también para que estén en el en el baño bueno si son baños chiquitos pues igual no tanto bueno este de la medida de 80 por 47 el lavabo porque está grande es que miren está bien grande va empotrado aquí y tienen costo de 800 pesos no pues la verdad es que un lavabo de esa de esa dimensión y luego que se empotre la verdad es que no nos cuesta eso sinceramente no y este y cuál es su precio de este es este el de 80 por 47 por 80 centímetros este nos vale en 1415 ya la medida de un metro por 47 de ancho vale el lavabo 990 y el mueble vale 1710 porque aquí hay tres medidas está otro que es una medida de 120 por 47 se podría decir que el ancho es el mismo pero el largo es el que está este el que cambia el que cambia un poco más y de 120 por 47 está en 1280 el lavabo el de este y el mueble de 120 por 47 por 80 de alto tiene un costo de 1810 está muy muy bien le digo a Silvia que está muy bonito pero este sí ya está muy grande mi mini baño meto el mueble y saco mi taza sí a nosotros nos encantó el primero el pequeño y la verdad es que yo le decía si yo una vez estaba buscando uno y me vendían uno usado a ese precio pero ya ya usado y todos recuerden que hay en color blanco y gris y ese contraste de las de estas negras se ve muy bonito si no pues igual dicen ah pues quiero que combine todavía más ustedes le pueden cambiar su visagrita bueno su agarradera encontramos ahora una tarja que hay izquierda izquierda y derecha izquierda y derecha se refiere a que este está de este lado y este está de este lado y este tiene un costo la tarja se llama tarja tiene un costo de 280 y tiene una medida de 80 por 50 por 14.5 de alto bueno de ancho creo y ajá el mueble tiene un costo de 1220 y tiene una medida de 80 por 50 por 90 de alto está súper bien y este también está padrísimo le decía todo esto que ven detrás es la protección y bueno no se los entregan así el mueble se lo entregan así como en una en caja en caja miren y les digo que ahí en luna pues este el chinito siempre está muy accesible también está padre miren si se dan cuenta este no viene bufo hasta allá o sea que nada más venga bufo este es como un compartimento y este es otro más grande miren y aparte trae como una coladera porque igual si si porque por ahí pasa el tubo ajá pasa el tubo para que también no se te riega ya sea de ahí o allá pero pues hay gente que lo tiene por abajo y está muy bien aquí metes tus trapitos de cocina y abajo pues otras cosas o así y está muy bien igual en blanco y gris bueno acá está en la izquierda y este es de un metro por 50 por 90 de alto también está precioso en este en este blanco y este igual se dan cuenta ahora la tarja está de este lado y está más grande esta si cabe en nuestra cocinita ¿no? ajá y bueno este tiene la tarja tiene un costo de 330 y la el mueble tiene un costo de 1550 está genial genial hay veces unos mueblecitos la verdad muy hechizos muy así no muy bien y si nos cobró por dos mueblecitos chiquitos creo que como 3000 pesos si es que si hasta aparte pues ya tenía uno que comprar la tarja y entonces la verdad es que mis muebles no están tan buquis mira este está profundo está amplio ya saben que luego en la cocina siempre nos falta espacio o en cualquier lugar ¿no? y este es de dos hay en gris es de dos este tarjas bueno así y tiene un costo de 550 igual lo hay izquierdo y derecho y miren les digo que esas letras son la protección y vienen súper amplios los cajones este también tiene mucha profundidad y miren ya igual si son curiositas y dicen no pues yo quiero aprovechar más el espacio con otra cosa mandan y le ponen como una este ¿cómo se llama la estancia? de pensiones una repisa y le meten ah también claro y nada más que les hagan el hoyo con para el sí porque están las brocas especiales para las maderitas y está genial y este tiene un costo de 1810 igual blanco y gris y esta la tarja tiene un costo de 550 está muy bien no me acuerdo cuánto me salió la tarja no me acuerdo esta está preciosísima este es de metro y medio por 50 centímetros de ancho y 90 de alto ideal para que uno quepa aquí bien lavando y tiene un costo de 670 pesos esta y el mueble ese sí ya vale 2730 pero les digo a mí pero está muy grande y la verdad es que están le he querido dar vida con con algunos ya ven que a mí me gusta por ejemplo los viniles y todo eso con eso le he dado un poquito de vida pero siento que me salió caro para como estaba hecho mira 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 miren qué bonito está no ideal para las mamás que todo metamos sí de hecho les voy a ser honesta mi tarjita en uno de los mueblecitos está como la herramienta de mi esposo ahí está ahí está y en el otro ese es su taller ándale y en el otro está este pues mis trastecitos las tazas ya saben acá confesiones con su miren está se los juro que están fenomenales todos los este muebles los los lavabos incluso y es lo que le decíamos decíamos ese rato hasta para empezar a hacer negocios no sufrirle tal vez tanto porque de hecho Ceci vendía muebles en su en su época no eran de baño pero muebles vendían muebles pero puede uno empezar a vender de todo entonces por eso por eso le digo Ceci vendía muebles y pues de alguna manera más o menos ya sabe la dinámica de todo esto miren ay los lavabos están geniales están bien preciosos de verdad nada más de verlos y realmente el precio y todos quieres sí porque a lo mejor ya tienes hasta la llave ya tienes todo ya nada más te falta como tal el lavabo pues bien cuatrocientos tres sesenta tres ochenta a lo mejor el más caro es este de quinientos cuarenta pero también es una cosita grande es que te digo no se ve la dimensión en la cámara pero están grandes pero están grandes están grandes y preciosos la verdad es que si hacen pedido con el chinito no se van a arrepentir porque créanme que que lo que les vaya a llegar o que lo que vayan a ir a recibir este les va a gustar mucho ¿envíos haces? sí sí también dice que hace envíos pero digamos si eres acá como de por la zona del centro que nada más vengas igual porque hay quien trae camionetas y todo eso bien se puede sabes que quiero tantos paso a recogerlos tal día y yo creo que el chinito te los tiene el día que tú este acuerdas y aquí está ¿aceptas transferencias? sí ¿no? sí porque también hay que recuerden que hace la transferencia para que también haya un sí que luego no quieren apartar y luego ¿cómo? ajá ¿qué tal si este ya llevo toda la mercancía para el chinito y no que siempre no la quiero no hagan eso máximo en dos días te entrega pero por lo regular dice que de un día para otro te puede entregar sin problemas les digo que no vienen armados vienen este en cajas para que uno los vaya armando vienen macizos chicas no están tan este ligeritos ni siquiera los lavamos no les digo así si pesan pero el chinito la verdad los agarraba bien este rápido bien así como si nada ay cómo le hace eso sí termina todo asomado pero ahí andaba y este los pueden recoger les digo en República de Brasil que ya les hemos grabado esa tienda que se llama Luna que también tiene muy buenos precios en toda su mercancía ¿qué nos querías comentar Chenita? un mueble viene para armar muy fácil y catatá para ti viene un número como los mueblecitos que nos venden que son como para los lápices y todo eso ándale es que viene la A la B claro que no nada que ver con esto no viene el grosor pero están mire trae todo por eso ya vi unos números este ahora sí que nos los armó él para que pudiéramos sacar prácticamente por eso es que decía él hay mano derecha hay mano izquierda pero pues no los armamos porque también son muchos son muchos y la ay pero están se los juro están hermosos o sea como que te da ganas de decir ah pues le echo ganitas y cambio mi mi espacio ¿no? la verdad es que no se van a arrepentir que digan ay no me mandaron un mueble todo ligero todo feo no todos están bien bonitos los lavabos por igual las llaves también están bien preciosas este las repisas incluso ay sí yo amé las repisas y les digo esos precios pues hasta ahorita yo no los he encontrado en ningún este ni en la López o allá en esa que luego dicen ah más barato que en la López o sea cuando ponen así su anuncio más barato que en la López ni en la López está este precio bueno los que son de Nesa yo ni en el centro que corregidora que de hecho es donde hemos comprado algunas de nuestras están esos precios están esos precios de verdad están geniales a mí me encantó este ahorita les digo no tiene como tienda física pero ahí ahí de verdad los pueden encontrar y es muy confiable el chiquito muy muy confiable y pues este de nuestra parte es todo y mándenle mensajitos si quieren y y las que no pues a lo mejor si tienes un dinerito que a nadie nos sobra pero este si tienes un dinerito de pues ay voy a empezar a lo mejor con unas piecitas sí porque la verdad están de muy buena y a lo mejor ni siquiera te vas a llevar tanto a lo mejor voy a comprar unos y de verdad que va a valer mucho la pena entonces nos vemos en otro video gracias por su apoyo bendiciones no olviden mencionarnos nos ayuda mucho y pues que Dios los bendiga chicas gracias 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 Gracias.